Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Veamos cómo estarán las condiciones en algunos puntos de la República Mexicana. Iniciamos con la porción noroeste, en donde tendremos cielos mayormente despejados. Mexicali 34, Hermosillo 40 grados centígrados. Tijuana con 25, Hacia La Paz un poco más de nubosidad con 35 grados. Culiacán 37, Mazatlán 32, Durango. Hay probabilidad de lluvias igualmente en Zacatecas y en San Luis Potosí. Hay que tomarlo en cuenta. Máximo de 25 en Durango, 19 en Zacatecas, San Luis Potosí. Igualmente hacia Monterrey, Nuevo León. Amanecieron con mucha lluvia, ya se reportan algunos encharcamientos. Hay probabilidad de lluvia también en el transcurso de esta tarde noche. Hacia la porción media también importantes lluvias. Pachuca 15 grados centígrados tan solo. Hacia la Ciudad de México máxima de 22, Puebla con 23, Cuernavaca 26 grados, Toluca 19, Querétaro mayormente nublado con 21, Acapulco con una máxima de 28. Recordemos que se ha formado una tormenta tropical hacia el sur de Oaxaca y está reforzando las lluvias hacia toda la porción sur. León 24 grados, Aguascalientes 25, Morelia con 24, Hacia Colima 31 y en Vallarta 32 grados. Las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste en donde se estarán concentrando las lluvias más importantes. Veracruz 29, Villahermosa 33, 32 en Tuxla Gutiérrez. Oaxaca, importantes lluvias 35 grados. La península Yucatán de 30 a 33, Tampico 29 y en Matamoros 32 grados centígrados. Las condiciones en la Ciudad de México el día de hoy. Los próximos días esperan todavía lluvias el día de hoy con una máxima de 22. A partir del día de mañana empiezan a mejorar las condiciones. Baja probabilidad de lluvia para este fin de semana. Máximas de 22 a 23 y las mínimas irán de 11 a 13 grados. Las condiciones ahora para Guadalajara, Jalisco. Igualmente lluvias el día de hoy con 27 grados. Van a recuperarse las condiciones en el transcurso de este jueves, viernes, sábado. Lluvias hasta el día domingo con una máxima de 25 grados. Monterrey, Nuevo León con lluvias toda la noche madrugada del día de hoy. Se espera que se recuperen un poco los cielos en las próximas horas. Y en la tarde noche de nueva cuenta más lluvias. El día de mañana lluvia gran parte del día. Recuperación ya para el fin de semana. Máximas de 28, 27 grados centígrados hasta 30 este fin de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información con Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.